Fuerza del Imperio La gran batalla Tu vivieras de tu Fuerzas y mares Quiero en mis ángeles Asombrada multitud Que llena que el cielo Se esconden secretos de luna Ya no como ninguna Reinando tan dentro de mi Gratas de fuego y luna y nubes Sus besos Delante de nuestra actitud Fuerza del Imperio El alma se inquieta El fuego es quien grita Fuerza, fuerza Tus manos vierten Nuestra victoria Fuerza del Imperio Fuerza, fuerza Fuerza del Imperio Fuerza del Imperio Más inquietas, el pueblo es quien grita Fuerza, fuerza, que tus manos vierte nuestra victoria Fuerza al imperio, fuerza, fuerza Fuerza al imperio, el alma se inquieta El pueblo es quien grita Fuerza, fuerza, que tus manos vierte nuestra victoria Fuerza al imperio, fuerza, fuerza Fuerza al imperio, el alma se inquieta El pueblo es quien grita Fuerza al imperio, fuerza, fuerza Se fue el cuervo Muchísimas gracias Hasta la próxima